He recorrido todos los lugares, está todo colapsado. Precisamente por denuncias de este tipo, desde el pasado sábado, la Intendencia de Policía del Guayas realiza operativos de control para verificar el abastecimiento de productos como alcohol, mascarillas y vitamina C en farmacéuticas ubicadas en el centro de Guayaquil, además de evitar la especulación. Porque una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que nosotros como Intendencia y los comisarios en el acto puedan verificar si existe un abastecimiento de ciertos productos como tal. Hasta el momento se han ejecutado más de 200 controles y seis vendedores ambulantes que ofrecían alcohol sin registro sanitario fueron detenidos. Es por eso que he dispuesto desde el día en que se llegó a cabo la noticia del coronavirus que se desplegue a los diferentes comisarios de los cantones operativos 24-7. Algunos compradores pidieron la devolución de su dinero por un sobreprecio en la caja de mascarillas de 20 unidades. El reclamo es el sobreprecio que me cobraron el día sábado porque fue un precio de 60 dólares. Esto que sí hemos logrado que se le haga la devolución a ciertas personas que en su momento compraron cajas de mascarillas en sobreprecio como tal. Otro problema que expresaron es la necesidad de dichos insumos para personas que requieren su uso por otras afecciones. ¿Qué pasa con los proveedores? Los que le dan a ellos dicen que no han venido, que no están, que mañana, que pasado, no se sabe a la final cuándo mismo llegará. Pero las autoridades sostienen que mientras esta alerta para evitar la propagación del COVID-19 dure, los operativos no van a cesar, informó Adriana Peralta.